Bueno, pues son visibilizar a la gente que no existe, porque en una asamblea mantenida con el ayuntamiento nos dijeron que estas cosas no pasaban en Tetuán. En Tetuán estaba todo resuelto, se extendían talones con las cantidades que solicitaban las personas que no podían para pagar luz, gas, agua, sus necesidades, lo que fuera. Y entonces ellas nos han dicho que eso no es verdad. Y lo hemos comprobado, porque hemos ido y no hay tales cheques, en el Banco de Alimentos la gente está en la misma situación, han pasado por los servicios sociales, no les han dado ni dinero para libros, ni dinero para comida, ni para pagos, entonces lo que queremos es visibilizar a esas personas. Tengo 73 años, tengo que alimentar a 7 personas, y la verdad con 600 euros no me da de sí. Sí, bueno, está mejorando para el que quiera y el que tenga dinero, pero yo no tengo para comer con 600 euros, ni puedo pagar mi luz, mi agua, ni nada, ni el gas. Y yo he tenido la luz, el agua cortada dos semanas, me han tenido cortada la luz, el agua, por no poderla pagar. Cuando he ido a pagarla, porque lo he pedido, pues me han cobrado 68 euros de más. Pues mi situación diaria es buscarme la vida, y la que me da de comer es mi madre, a mí, a mi pareja y a mis dos hijas. Pues que ayuda a la gente que realmente lo necesita, y que todo el dinero que está entrando en España no se lo metan ellos en el bolsillo, que realmente lo repartan como lo tienen que repartir, a la gente pobre y gente que realmente está necesitándolo.